Mi amor Hola, que bueno que venido, justo quería conversar contigo Mira lo que te compre, una tele Como yo se que tu no tienes Gracias Ahora mi amor mira para que veas con tu princesita Y también no solamente eso, un juguetito para ella Gracias de verdad, muchísimas gracias También recuerdo que me contaste que tu celular estaba malogrado ¿Logras arreglarlo? No, sigue, sigue malogrado ¿Que hiciste con mi celular? No te preocupes, te compre un iphone para ti, mira Wow, que bonito ¿Te gusta mi amor? Si, me encanta ¿Todo ese para nosotros? Si Ay, muchas gracias No superaste, preocupado Ay, ay, déjame cargar el televisor, por favor Ay Muchas gracias Lo siento Regresé con mi ex No superaste No superaste ¡Gracias!